María Cel y Adrián Rubio celebran un hito familiar, el nacimiento de su hijo André. Con una cesárea programada el 19 de agosto, la conductora y su bebé gozan de perfecta salud. Este evento marca un nuevo capítulo en la vida de la querida figura televisiva y su familia. Desde el anuncio del embarazo hasta la revelación del sexo, María Cel ha mantenido a sus seguidores informados. La expectación culminó con la llegada de André el 19 de agosto, un día especial que María Cel compartió a través de redes sociales, mostrando los momentos más íntimos y especiales de este nuevo capítulo familiar. El amor entre María Cel y Adrián comenzó en clases de actuación en 2005. En octubre de 2012 dieron la bienvenida a su primogénita Laya. La llegada de André refuerza su vínculo familiar, que comparten con su audiencia. La pareja es conocida por su cercanía con el público y su transparencia. André, que significa valiente, lleva un nombre con raíces griegas que resuena con fuerza y carácter. María Cel compartió que André nació el 19 de agosto de 2024, pesando 3.100 gramos y midiendo 51 centímetros. Este nombre simboliza las cualidades que sus padres esperan que desarrolle en su vida. ¡Gracias!